Mensaje dado a todos los hombres. De parte del Padre Celestial. Yo soy el Padre, que los ama más que lo que ninguna otra. Criatura podrá nunca amarlos. Vengo como el más tierno y amable de los padres. Me mostraré. Siempre como Padre Suyo, siempre que usted muestren como. Hijos míos. Quiero y me agrada que tengan conmigo una actitud de. Hijos, con la sencillez y la confianza en mí. Que el signo tangible de mí. Invisible presencia sea una imagen que muestre que estoy realmente presente allí. Quisiera establecer cada familia como en mi casa. Precisamente estoy allí para que me pidan lo que necesitan, que cada familia exponga a la vista de todos la imagen que más tarde haré, conocer a mi hijita. Del mensaje de Dios Padre, con Imprimatur. Es verdad ninguno puede pintar al Padre porque es Espíritu. En la. Santísima Trinidad la humanidad es la del Hijo. Jesús ha dicho. El que. Me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, JN 14,9. Esto quiere decir que es. Jesús deja ver y entender el amor infinito del Padre en la unidad de. Un solo Dios. El Padre desea una imagen porque necesitamos una cosa. Humanamente visible que haga crecer en nosotros la confianza en su. Amorosa presencia. Al terminar la pintura, sintiéndose insatisfechos, Magenia respondió, está bien así. De ese color el Padre mismo, sabe cómo operar en las almas. Estos mensajes son tomados del libro. La vida para la gloria del Padre con el mensaje de Dios Padre, soy un Padre buenísimo y no un Padre terrible como ustedes creen, es. Más, soy el de todos los hombres vivientes, y que todavía los crearé. Hasta el fin del mundo. Saben que quiero ser conocido, amado y sobre. Todo glorificado, que todos reconozcan mi bondad infinita para todos y, especialmente para los pecadores, los enfermos, los moribundos y todos. Los que sepan que no tengo otro deseo que el de amarlos, donarles mis gracias, perdonarlos cuando se arrepientan, y sobre todo. No juzgarlos con mi justicia sino con mi misericordia, para que todo se salven y sean incluidos en el número de los elegidos. Para concluir ésta. Exposición es una promesa cuyo efecto será eterno, es ésta, todos los que me llamaran con el nombre de Padre, aunque fuera una sola vez, no pedirán sino que estarán seguros de su vida eterna en compañía de los elegidos. Y a los que trabajarán por mi gloria, a vosotros que aquí os empeñaréis a hacerme conocer, amar y glorificar, a vosotros os aseguro que vuestra benza será grande, pues contaré todo, aun el mínimo esfuerzo que haréis, y os devolveré todo centuplicado en la eternidad.